Mira, a mí me afecta mucho el hecho de que yo ya estoy en un punto donde he aceptado lo hermoso, pero a la vez lo perjudicial que es vivir insatisfecho. Yo vivo insatisfecho. Nada me llena. ¿Pero eso es un defecto? Sí, totalmente. Es un defecto mayúsculo tenía. Claro. Porque yo puedo estar tranquilo como ya hice tal cosa, ya salió, funcionó, me dura dos, tres días y después no puedo. Y es inquietante. O sea, es alarmante. Yo envidio a la gente, por ejemplo, que agarra y puede dormir ocho o nueve horas. Me encantaría. Es más, extraño cuando yo era chivolo, yo había días que podía dormir hasta las dos de la tarde. ¿Tú cuánto duermes? Cinco, a veces cuatro horas. Ah, man, ya. Sí, cinco, cuatro horas. Para mí cinco es el tema. Si yo he dormido cinco, estoy bien. Pero a veces duermo cuatro, entonces estoy inquieto y el día estoy medio raro. Cuando yo vivía solo, sentía de que dormir era pérdida de tiempo. Y me desesperaba eso, porque decía, hay tantas cosas que ver. Y yo me empecé a ver un modo de series, películas, y me forzaba a no dormir. Porque decía, si duermo y tengo que ir a estudiar un par de horas, qué chucha, y me metía a café y me iba así todo zombie. Y sentía de que ya, y sentía yo, tengo que dormir. Y me molestaba porque tenía que dormir. Pero ya llegó un tiempo, no sé si fue por la edad o por otras actividades, o cuando vine a Perú, que ya decía, no, tengo que jatear. Y yo no me molestaba tanto como antes. Y creo que fue también el cambio de ambiente, cambio de actividades. A mí no es que me moleste no dormir. O sea, quisiera dormir un poco más, sí. Pero esa insatisfacción, estar ligada, pues no. Es como, no puedo estar quieto, no me gusta estar de vacaciones, no me gusta estar aislado de cosas, de mi trabajo, de que las cosas puedan crecer o tal. ¿Entonces viajar? Viajo, sí, pero cuando viajo también me es difícil desconectarme por completo, ¿no? Siempre estoy como tratando de ver. Entonces eso, y me encanta, pero sé que en el fondo es perjudicial, ¿no? ¿Pero ese tema de que sientes que insatisfaction, has pensado bien a un psicólogo o algo? Sí, yo estoy en psicólogo. ¿Y te ha ayudado o no? Sí. ¿Bastante? Sobre todo yo empecé en psicólogo porque la ansiedad que yo tenía era fuerte. O sea, yo tenía una ansiedad casi, o sea, una ansiedad clínica, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizada. Me había taquicardias, este, quería vomitar, tenía sensación de desmayo todo el tiempo. No podía andar tranquilo con eso, o sea, había momentos donde estaba sentado chambeando y me paraba y me quería ir porque sentía que me iba a morir. Este, entonces no podía, no podía. Entonces para salir adelante tuve que estar con un especialista, tuve que hacer mi terapia, tuve que, o sea, tuve que ir a la psicóloga y tal, ¿no? Entonces, recién cuando me sentí tranquilo ya, es que ya dejé de ir. ¿Medicada eras? O sea, ¿tomabas pastillas o algo o no? En un momento tomé pastillas, sí. ¿Y qué hacían las pastillas? ¿Te calmaban? No por un periodo, ansiolíticos, no por un periodo largo de tiempo. Tomé pastillas un periodo corto. Hay otras personas que toman mucho más. Depende un poco de lo que ves con el especialista, pero también depende, creo yo, de cómo tú vas manejando o entendiendo las cosas, ¿no? O sea, yo tengo la suerte ahí de que de repente yo abordé de otra manera, ¿no? Yo agarré y me empecé a informar demasiado sobre lo que yo tenía y empecé a ir con una psicóloga y la psicóloga me ayudó mucho y realmente borré cualquier tipo de rezago. Pero yo soy una persona ansiosa. Cuando tú ya tienes esto, es como una adicción, ¿entiendes? Es una cosa que está ahí toda tu vida. ¿Y ansiedad, qué tan cerca está la depresión? ¿Está muy cerca o están 30 cosas diferentes? Es que era bien curioso porque la ansiedad y la depresión se tratan como antidepresivos. O sea, con la misma familia pastillas, al menos, hasta donde sea ya. Pero por otro lado, están muy opuestos en tanto la depresión es, no sirvo, me quiero morir. Y la ansiedad para mí era, quiero hacer muchas cosas, no me quiero morir. O sea, es como lo opuesto, ¿no? En ese sentido. Pero ambos... Pero ambos parecen tener la misma raíz. Es lo caso, ¿no? Sí, 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 es lo caso porque el medicamento, se trata de la familia del medicamento para eso es lo mismo, ¿no? Mi hermana estudia psicoanálisis y me dice que hay depresiones o, no sé, otros casos de que son tratables toda tu vida. O sea, nunca te vas a curar de eso. Sí, claro. Es que esas cosas, como te digo, nunca es como que yo no siento como... Ah, voy a dejar de ser ansioso. Ya está. O sea, y no solo eso, sino estos tiempos nos vuelven más ansiosos. Pero ya se aprendió a vivir con eso. Sí, ya aprendí a vivir con eso. Antes eras más... Pero todavía me afecta. Claro. Pero tú eras así, de que la gente se da cuenta y... O eras como que bien caleta y... No, la gente se da cuenta hasta ahora. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, se da cuenta hasta ahora porque a veces cuando estoy sentado y estoy con algo en la cabeza, estoy moviendo mucho la pierna, ¿no? Me acuerdo que una vez yo salía con una comadre que a veces me sacudía la pierna cada vez que me estaba ansiosa porque en verdad yo sacudía bastante la pierna así cuando estoy ansioso. ¿No? O estoy como... ¿No? O siempre estoy como... Me estás contando algo y mi cabeza está procesando lo que tú me estás diciendo y de repente eso en un momento me va a servir. Entonces, siempre mi cabeza es como un hámster. Es un hámster en coca. Siempre. Y entonces es como... Está procesando... Está machucándose todo a otra velocidad. Para bien y para mal, ¿no? Porque yo creo que un gran regalo sería como tranquilidad, paciencia, ¿no? Esa quietud es casi milagrosa, es linda. Pero tú haces de... No sé, brownies con The Wheat, esas cosas. Yo no fumo. No, pero no fumás. No, no, no. Pero sí he probado. O sea... Y se te vuelve peor todavía. Y hubo un tiempo en la universidad donde más o menos fumaba algunas veces. Digamos, socialmente, ¿no? Por ahí un brownie, qué sé yo. Pero no era... Nunca me pegué particularmente como... Eh, ya vamos a... ¿no? Puta, nos compremos y compartamos marihuana. Una vez, como ya me agarró la ansiedad, fumé y me di una ansiedad... El triple. Ni siquiera el triple. Por mil. Sí. ¿Y cuándo fue eso? Por mil. ¿O con quién estaba? ¿Estabas solo? Sí, eso debe haber sido 2011, 2012. 2012, ponle ya. Ah, ya ha hecho tiempo ya. Sí. Y esa... Esa habrá sido la última vez que fumé. Porque dije... O sea, casi me muero ese día. Y dije, ah, ya, no vale la pena esta huevada. O sea... Claro, claro, claro. No me voy a exponer. Ni siquiera me vacila tanto. O sea, te juro que... Mira, me expondría más por un lomo saltado. Así te la pongo. No me afanan más que eso ya. Yo probé... Y de ahí no he probado nada más. A mí me pasó la primera vez que sí fumé. Fue paja. Pero la segunda vez me puse muy ansioso y muy... Este... Sentía que todos me querían sacar la mierda o que todo fue una trampa. Porque... Paranáico. Uh-huh. Y dije, ya no voy a fumar. Y ahí he consumido de vez en cuando brownies, gomitas. Uh-huh. Pero no siento que es mi feeling. Entonces ya no... ¿Para qué voy a comprar? Ya es lo mismo que pido. Exacto. Entonces no. Pero sí, se me tomo mis chelas. ¿Tú tomas? O... Cada vez menos. Cada vez menos. Sí. O sea, tomo como... Nunca tomo ya como... Ah, voy a tomar hasta estar zampadaso. Uh-huh. Tomo un par de chilcanos, ¿no? Tomo un par de gin, un par de... Un par de chelas y ya me guardo. ¿No te gusta? O sea, ¿te viene a afectar a tu ansiedad o no? No, ahí sí. Ahí al contrario, creo. Ahí me tranquilizo un poco. Ahí te relajas. Pero este... No, 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 no bebo mucho. O sea, cuando salgo a una reunión de ese tipo de esas que tengo que ir y tal. Tomo un par de tragos así y ya. Listo, me guardo. Pero no soy como de ir mucho el esto, ¿no? Tampoco me gusta exponerme mucho a lugares donde siento que hay gente que me va a estar preguntando cosas. O se me acerque mucho. Uh-huh. No. Y hablando de... Y hablando de... Eso es rarazo porque igual es algo con lo que me he ido acostumbrando. Yo, imagínate, cero gente que me reconozca en la calle, pues, ¿no? Pero ahora, Moloco... O lo de Moloco es increíble porque a mí, desde Moloco, gente me reconoce muchísimo más que antes en cualquier momento. Tipo, en aeropuertos, en lugares menos pensados, baños. Este... Si he estado en el baño, me ando y me han tocado la espalda. O sea, es horrible. O en la calle. O lo peor es... O en eventos, en algún lugar que sales con alguien, ¿no? A cenar. O de repente esa persona que no te saluda pero te está así... Oh, esto no es, esto no es, esto no es. Está tan ahí... O le muestra... El chico que le muestra a su flaca mi Instagram para decir... Él es, él es... Ya, puta. Esas cosas son rarazas. Pero tú te das cuenta de eso y no volteas y dices... No, no, no. Trato de hacerme el hueón también porque tampoco quiero sonar... Tampoco quiero ser un estúpido, pues, ¿no? Decir, hey, por si acaso yo soy. Sí, soy, sí, soy. Sí, no, nada que ver. ¿Cuál ha sido la experiencia más rambo que has tenido con un seguidor tuyo? Ah, había gente que me escribía como... Una comadre que me mandaba cosas, ¿no? Se averigüó una dirección... Dirección que yo... Yo usualmente trato de manejar para clientes o tal, para marcas. Una dirección que no es mi casa. Yo trato de cuidar mucho mi casa. Entonces la dirección como... Tengo una oficina de donde... Una oficina de unos asociados donde ahí mandan cosas, ¿no? Bravazo yo voy y recojo cosas. Pero como esta comadre una vez empezó a taladrarme de mensajes. Dice, oye, por si acaso estoy en la puerta de tu casa, te he traído algo. Estoy en la puerta de tu casa, estoy en la puerta de tu casa. Ah, mierda. Y yo, ah, su madre, qué falta. Y era como un viernes en la noche, ¿no? Y yo dije, ah, su puta, dejé de contestar, lo dejé de ser, ¿no? Porque... Y eran fotos de la comadre en la puerta de la oficina esperando. Pero que mierda, no sé cómo lo pasó. Bueno, no tan fuerte como a Andy. A Andy lo pasó con el problema de sus fanáticas. De que su jato se la conocían y hubo un tío que mudarse. Sí. Porque le mandaban pizzas. Y hay un video, no sé si lo mostró en su video, que hay un huevón con un guante currífico y estoy llenando la casa de Andy. Como que, ah, la mierda. Claro, mira, esas cosas... ¿Te imaginas que te pasan hacia esa hueá? No, ojalá que nunca me pase y toco madera. Porque esas cosas pueden ser bien cómodas. Sí, yo no... O sea, yo agradezco mucho el cariño, pero ese tipo de cosas ya son raras.